Él se adhona a todos, hermanos. Lo que él quiere es seguir a la vida. Y después de ir a él. Camina en sus palabras, hermanos. Y en la vida. Y en la vida es un seguro. Y en el tiempo que hay tus pecados. Porque él ama a todo aquel que pepa. No importa lo que hayas hecho. No importa lo mal que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. Deja que él te cambie. Que él haga una transformación en la comida. Busca a Jesús. Hoy quiero decirte. Que no importa lo que hayas hecho. No importa. Cuanto tiempo hayas llevado de él. No importa. Cuanto tiempo de él te hayas alejado. Pasaje en su puesto. Especitarlo. Especitarlo. Demando a su alma. Jesús volverá a un pueblo sano. Un pueblo significado. Un pueblo significado. Un pueblo significado. el pueblo con arrugas. Amén. Tu arruga es la mentira, hermano. Tu arruga es el fraude, hermano. Hermana, tu arruga es la fornicación. Tu arruga es la mentira, hermano. Vuelve a él. Vuelve a Jesús. Vuestra justicia de Nazaret, de todo corazón. Porque él es amor, hermano. Es el Dios verdadero. Y queremos heredar de la vida eterna, hermano. Tenemos que tener una vida santificada. Este camino, que es caminosa, que hemos cogido. Tú el de este camino, hermano. Porque este camino no te lleva a ninguna parte. Vuelve con el justicia de Nazaret. Y busca todo. Vuelve a tu corazón. ¿Vuelve a la vida? ¿Vuelve a sus débiles? La vida es la vida de santidad, de salvificación. Tenga una vida de santificación porque tu cuerpo es el tiempo de decir que es santo. Tu cuerpo no está enredeando, como eres hermano. Hermanos, de aquí a poco tiempo, en unos días, van a venir hombres de Dios llenos del Espíritu Santo. Alguien quiere, los que tienen problemas espirituales, los que tienen marido de noche, los que tienen... Los que no pueden curar el doctor, se acerquen, vamos a coger su contacto y cuando lleguen se llamamos para que venga. Es manifestación pura del Espíritu Santo. No tienen que pagar nada, hermanos. Hoy en día está de moda ver a la gente con tatuajes en el cuerpo. Déjame decirte que en el libro de Levitico, capítulo 18, versículo 30, nos ha dicho que no tenemos que hacer dibujos sin tu cuerpo. No tenemos que hacer tatuajes, hermanos. Todos los que tienen tatuajes y tienen deliberación, que se apunte, déjalo en tu contacto. Cuando vengan los hombres de Dios, te vamos a llamar para que se hagan deliberación, porque éste condena tu alma. Éste tatuaje de jugos que asiste en tu cuerpo, éste condena tu alma, hermano. Leen la palabra, no siguen la mora, hermano. Ésta mora no te lleva bien, ésta mora no te va bien, hermano. Algunos que tienen tatuajes y quieren deliberación, tú dejas tu contacto. Hacer tatuajes en tu cuerpo, estás librando tú mismo al diablo, hermano. Leen la palabra. Todo lo que está en la palabra es verdad. Los musulmanes también saben que en el Corán está escrito que no tenemos que hacer tatuajes ni dibujos en nuestro cuerpo. Ellos saben la gravedad de hacerlo, hermano. Si alguien quiere hacer deliberación, que se acerque, no tengan miedo, es gratis.